1, 2, 3 y... Vámonos muchachos a correr sabana Vámonos muchachos a correr sabana A correr sabana el cocuy que alumbra toda la montaña El cocuy que alumbra toda la montaña Yo traigo un cocuyo que nadie lo ve Yo traigo un cocuyo que nadie lo ve Que nadie lo ve Que alumbra mi mente y enciende mi fe Que alumbra mi mente y enciende mi fe Vámonos muchachos a correr sabana Vámonos muchachos a correr sabana A correr sabana el cocuy que alumbra toda la montaña El cocuy que alumbra toda la montaña Verano con ella y ella verdecita Nosotros vivimos bajo la matica Nosotros vivimos bajo la matica Verano con ella y ella verdecita Verano con ella y ella verdecita Nadie me hace daño ni me subordina Nadie me hace daño ni me subordina Yo tengo en mi alma la gracia divina Yo tengo en mi alma la gracia divina Nosotros vivimos bajo la matica Nosotros vivimos bajo la matica Verano con ella y ella verdecita Verano con ella y ella verdecita Toda la noche pescando María dale paleta María paleta para pescar un cangrejo María dale paleta María paleta para pescar un cangrejo María dale paleta Que animal que no se come María dale paleta María paleta se deja morir de viejo María dale paleta María paleta se deja morir de viejo María dale paleta El día que yo me quede María dale paleta María paleta sin el aire doy la voz María dale paleta María paleta María paleta sin el aire doy la voz María dale paleta Del hambre vive a mi pueblo María dale paleta María paleta que tiene la misma voz María dale paleta María paleta que tiene la misma voz María dale paleta La pava en la casa la van a matar La pavita tiene la pata quebrar La pava en la casa la van a matar La pavita tiene la pata quebrar Conseguí una pava, tronco en la bativa Fue eslavo y malvada, me salió bandida Me conseguí a otra y por corrupto en vista No era una pavota sin un transformista Y aquí está mi gallo pinto Aquí está mi gallo pinto Son fama, no es agua Son fama en la cuartela Oh l'olelolelora Oh l'olelolelora Yo voy a mi gallo pinto Tiene un cincel en el pico Yo voy a mi gallo pinto Y un estoque en cada escuela Yo voy a mi gallo pinto Correla, 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 corre la paya No hay que darle gusto a la humanidad No hay que darle gusto a la humanidad Con mucho tambor a la parranda es grata Cuando va rumbeando de humo tu acata Correla, 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 corre la paya No hay que darle gusto a la humanidad No hay que darle gusto a la humanidad Viva Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano, fue Simón Bolívar. Gracias a la providencia, demos los venezolanos, que nos dio ese ser humano, para nuestra independencia. Gracias a la providencia, demos los venezolanos, que nos dio ese ser humano, para nuestra independencia. Viva Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano, fue Simón Bolívar. ¡Epa! ¡El viejo Moreira! ¡Atácalo! ¡Suéltalo! ¡La vida encanto! Viva Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano, fue Simón Bolívar. ¡Viva Venezuela! Gracias por ver el video.